bot y lc3 tu misión es buscar información sobre proyectos prácticas iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor desde querétaro méxico hemos contactado a jemima peláez coordinadora general y líder del proyecto en el semáforo se aprende a hacer el tema de hoy es población vulnerable y acceso al aprendizaje bienvenida extramuros programa del instituto latinoamericano de la comunicación educativa adelante bienvenidos a esta emisión de extramuros hoy hablaremos sobre las oportunidades de acceso al aprendizaje de la población infantil vulnerable y tenemos como invitada a jemima peláez que es coordinadora general y líder del proyecto en el semáforo se aprende hace bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación hola a toda su audiencia muchas gracias por esta invitación y este espacio para poder compartir pues gracias a ti ya misma por aceptar la invitación y qué te parece si para entrar en contexto nos acompañas a escuchar la siguiente cápsula con el tema general de esta emisión para introducirnos en el tema es necesario comentar que la unicef define a la infancia como un periodo decisivo en la formación de cada individuo ya que marca nuestros recuerdos de una manera emocional e intelectual los objetivos de desarrollo sostenible indican que debemos garantizar una educación de calidad inclusiva equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos sin embargo hay un sector de la población infantil que presenta un riesgo particularmente alto que no alcanza una educación de calidad por contar con menos recursos psicológicos sociales o materiales ahora cómo garantizar que estos niños vayan a la escuela para crecer fuertes y seguros de sí mismos aquí quisiera que nos habláramos para más que presentarte quisiera más bien que nos hablaras sobre sobre ti sobre tu experiencia sabemos que eres una que eres maestra que eres educadora que trabajas con niños en situación vulnerable que es nuestro tema del día de hoy y nos gustaría que nos compartieras desde tu experiencia qué condiciones se enfrenta esta población de niños en queretano méxico que es con la población que tú estás actualmente trabajando bueno en calle encontramos diferentes escenarios casi siempre los clasificamos en tres uno son niños migrantes que solamente están de paso no niños de honduras de nicaragua el salvador de latinoamérica que van rumbo al sueño americano y nos los encontramos en los semáforos acompañando a sus papás este escenario es muy caótico para el niño porque pues están en clase siempre con algún miedo latente de ver a su mamá de que no se vayan lejos de su vista este en este escenario nos enfocamos más bien a brindar cuentos con un contenido axiológico que les puedan dar herramientas a lo largo del camino que ellos van a enfrentar y a través de lo educativo que encuentren una respuesta a las problemáticas que tienen la verdad este creo que es el escenario más vulnerable que nos hemos enfrentado a los de los niños migrantes otro son niños de comunidades propias de aquí de querétaro que por pandemia tuvieron que movilizarse a los semáforos a vender artesanías o algún objeto que elaboren sus papás también tenemos en este caso por ejemplo los niños de chiapas que no hablan español o los niños de aquí que hablan otomí y con ellos el trabajo pues ha sido muy muy cercano porque desde el idioma es la primer barrera a la que nos enfrentamos y el otro escenario que tenemos son alumnos que viven aquí en querétaro pero que sus papás no saben leer y escribir entonces esto los dejó fuera de la escuela porque pues al no tener el acceso a las telecomunicaciones hay algunos que sí las tenían pero no tenían las herramientas para poderse comunicar o un apoyo en casa que les permitiera seguir estudiando estos son los tres escenarios más fuertes que nos encontramos en calle y aunado a eso pues van problemas de desnutrición escenarios familiares difíciles, drogadicción, alcoholismo y es lo que hace que día a día estemos construyendo nuevas estrategias para poderlo enfrentar e independientemente del escenario de los papás darle un seguimiento puntual a cada uno de nuestros alumnos ¿Por qué consideramos que esta población es vulnerable? Es decir, ¿qué condiciones específicamente atraviesan o los hace diferentes para que se consideren, se identifique esta población como vulnerable? Pues de primera instancia es que sus derechos no están completamente, pues no existe la solución para un derecho a la vivienda, un derecho a la salud, a la alimentación, un trato digno realmente enfrentamos escenarios donde nuestros alumnos no tienen ni identidad, ni acta de nacimiento, ni ante la ley existen entonces todos sus derechos se ven mermados al no tener esta posibilidad de poderse presentar como una persona o un ciudadano propio de un país ¿Y qué procesos llevan a cabo para su atención, para la atención de esta población? Siempre tenemos un semáforo vigilante para estar todo el tiempo observando los semáforos donde llegan nuevos niños, ¿no? Por ejemplo, en Navidad bajan muchos niños de la sierra, tanto pedir dinero, vender globos pero son alumnos que sí están inscritos en alguna escuela entonces se hace un análisis del semáforo para ver de dónde son, qué idioma hablan cuál es la razón que los trajo a las calles y posterior a eso se evalúa si se manda voluntario, somos un voluntariado somos personas, yo soy docente, que decidimos salir a las calles a compartir educación entonces se hace este análisis de escenario y se ve si es pertinente mandar un voluntario o realmente solamente van de paso o solamente vinieron por una época y a través de eso hacemos un diagnóstico y decidimos intervenir ¿Cuáles fueron como los motivos o por qué enfocarte personalmente en este segmento de la población? Es decir, ¿por qué no mujeres? ¿por qué no adultos? ¿por qué es importante atender a esta población infantil? Yo soy docente de educación especial Mi enfoque siempre han sido alumnos sordos y yo trabajaba cuando inicié en el Semáforo Se Aprende en la Sierra Queretana, en Jalpe ahí atendía a un grupo de nueve niños de diferentes comunidades entonces cuando inicia la pandemia un día yo salgo a correr porque ya iba a empezar el ciclo 2020, 2021 y había sido muy complicado seguir con la educación yo llevaba cuatro años con este grupo en procesos de lectura y aprendizaje y de pronto verme alejada de ellos un año para poder brindar una solución emergente no me tenía satisfecha entonces ese día yo salgo a correr pensando en mis alumnos como son sordos, son de comunidad, no tienen luz, no tienen agua, no tienen gas y todas las necesidades que yo me enfrentaba y al ir corriendo me toca un alto y veo a unos niños, me parece que eran de Chiapas pidiendo dinero en un semáforo y entonces yo digo, si la educación se cambió a distancia ¿Ellos cómo están llevando a cabo su educación? creo que fue a partir de ese encuentro donde yo decido tomar acciones para poder brindar una pequeña solución a esos niños seguí corriendo y yo venía pensando ¿cómo? ¿cómo le están haciendo ellos? ¿cómo? 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 y no la encontré entonces llegué a mi casa y dije no, pues voy a salir yo porque mis alumnos donde yo era maestra titular estaban muy lejos pero esos niños sí estaban aquí cerca con la misma dificultad que yo estaba percibiendo y la verdad es que no ni siquiera hice una planeación ni armé una asociación solamente agarré un cuento que tenía unas hojas blancas, unos colores eso fue un jueves y el lunes salí a un semáforo a impartir y a compartir educación bueno, aparte de ser educadora y una educadora y una maestra con un gran corazón también eres emprendedora también eres una líder y entonces ya hablando en concreto del proyecto que emprendiste nos gustaría que nos platicaras cómo y cuándo surge en el semáforo se aprende que es la asociación que tú iniciaste queremos que nos platiques un poco ya nos estás contando cómo fue que surge un poco la idea pero platícanos cómo y cuándo surge el 10 de agosto del 2020 es cuando yo formalmente salgo a un semáforo es muy gracioso porque el semáforo donde yo vi niños ese día donde yo salí muy decidida ya no estaban entonces dije como oh no, me puedo regresar a mi casa o ya traigo mi mochila y mis cosas recuerdo que traía una gorra cubrebocas, sanitizante bueno, yo iba muy armada a la calle y decidí caminar, ¿no? decidí caminar y llego a otro semáforo que está justo en la carretera y una avenida y ahí veo a unos niños entonces pues yo para esto me preparé con unas pizzas porque dije bueno, al final de la clase quizá podamos compartir un alimento y recuerdo que al cruzar la calle llego al pabellón donde estaban los niños y le digo a su mamá como hola yo soy Yemi y soy maestra y quiero saber si me da permiso de darle clases a sus hijos y la señora me dijo ¿dónde? y yo aquí en el semáforo ¿aquí? y yo sí y como yo traía la pizza y la pizza es muy olorosa entonces los niños volteaban y decían sí, sí mamá sí, déjala y entonces la señora me dijo sí, adelante y ya yo me siento en la avenida en medio de las dos calles hacia abajo del semáforo y me pongo a dar clases y al terminar pues ya compartimos la pizza entonces ese día es el día que formalmente damos como que nació en el semáforo se aprende el 10 de agosto porque como asociación pues ya nos convertimos en noviembre ya que más personas este decidieron participar dentro de esta acción bueno hablando justamente de las personas que conforman tu equipo ¿podrías hablarnos un poco más sobre esta sobre el personal o los compañeros con los cuales este trabajas en esta asociación? claro actualmente somos más de 80 voluntarios 50 en calle y 30 pues en escritorio haciendo administración recibiendo donaciones publicaciones ¿cómo surge esto? yo salgo el lunes y el martes alguien dice hay una maestra en el semáforo dando clases y me hacen una entrevista y después sale a nivel nacional y de pronto todos los medios se interesan en la noticia ¿no? y me empiezan a hacer entrevistas y a mis redes sociales personales me llegaban mensajes como hola maestra mire yo soy comunicóloga pero en la esquina de mi casa hay 5 niños que siempre veo y la verdad es que luego les doy de comer les doy ropa pero ya no es suficiente o sea yo ya no siento que estoy haciendo algo yo ya siento que estoy como quitándome una pena tratando de hacer algo quiero ser voluntaria pero pues no soy maestra y yo ay no se preocupen entonces yo elaboro un proyecto pedagógico y empiezo a capacitar personas ¿no? que llegaban arquitectos ingenieros civiles químicos psicólogos docentes este matemáticos y con perfiles bien diversos con esta historia ¿no? yo había visto alguien cerca de mi casa que yo quería ayudar y son unos niños que están todo el día y son unos niños que no traen zapatos son unos niños que vienen de Chiapas son unos niños que había algo en nuestros corazones que ya no quería seguir aliviando una pena que ya quería hacer algo para transformar entonces empezamos con esta parte de las capacitaciones hablo con un voluntario que se me acercó y le digo bueno me vas a ayudar tú en esto y de pronto llegan más personas con perfiles idóneos para los puestos que yo ya necesitaba y empezamos a capacitar y a capacitar y a capacitar y hasta la fecha seguimos capacitando voluntarios no importa el perfil solamente importa realmente una carta motivos es lo que pedimos ¿no? y hacemos una entrevista personal y los acompañamos a semáforo porque entonces ellos adoptan un semáforo como un grupo escolar un grupo multigrado porque está la niña de 3 años está el niño de 12 años que ya limpia parabrisas está la niña de 5 que vende mazapanes entonces permite que cada semáforo sea un pequeño grupo con un voluntario al frente listo para poder impartir clases y me imagino que en esta experiencia en esta aventura que emprendiste con el apoyo de tantos voluntarios seguramente que ha habido pues obstáculos ¿no? ¿cuáles serían los obstáculos más frecuentes que han enfrentado o a los que han tenido que sortear? en semáforo el seguimiento porque muchas veces hacemos un trabajo de 2, 3 meses llegamos al semáforo y se tuvieron que ir y algo pasó se regresaron a su pueblo alguien falleció no les alcanzó y tuvieron que regresarse o no saber dónde están ¿no? me ha pasado a mí que llego a semáforos y nadie me da razón de mis alumnos entonces esa es de las cosas más tristes que nos pasan porque nos involucramos con un semáforo conocemos sus nombres sus gustos sus papás nos hacen reír el cuento favorito y llegar y ver vacío yo lo que le digo a los voluntarios es que si se fueron a su casa y están mejor y no tienen que estar trabajando en calle es bueno para los niños ¿no? siempre vamos a pensar que una escuela un hogar un parque es mejor que el semáforo para ellos nuestro objetivo nunca ha sido quedarnos toda la vida en el semáforo es canalizarlos hacia una escuela o impulsarlos para que ellos logren un lugar estable y no tengan que estar bajo el sol porque estar en un semáforo es estar expuesto a polvo estar expuesto a pájaros a tráfico a choques a borrachos de pronto nos han metido corretizas los borrachitos o los drogadictos o toca ver muchas cosas en calle que no son aptas para un niño entonces nuestro objetivo es brindarles educación y buscar un espacio para ellos y cuál es más bien qué tipo de apoyos reciben y qué tipo de apoyos requieren para la realización de estas actividades que ustedes realizan te cuento que la primera vez que yo salí nada más tenía un cuento y unas hojas entonces al mes ya tenía casi toda mi mesa llena de material siempre necesitamos lápices cuadernos gomas sacapuntas colores cuentos a los niños en calle les encantan los cuentos porque son materiales muy bonitos muy vistosos con texto con un mensaje entonces los cuentos creo que de pronto es lo que más nos cuesta obtener también pues gel antibacterial sanitizante todo este tema que nos permita estar seguros como voluntarios nunca hemos bajado la guardia porque sabemos que estamos todavía en una pandemia y tenemos que estar seguro a esos eso es como lo que necesitamos para intervenir en calle pero actualmente ya estamos formando un espacio que sea la escuela en el semáforo se aprende entonces ya ahí vamos a necesitar pizarrones sillas queremos tener un espacio de calidad y digno para nuestros alumnos y ahora que los papás ya son nuestros amigos y ya no confían en nosotros tenemos la creencia de que cuando funcione como escuela puedan llevarnos a los niños mientras ellos trabajan y después puedan pasar por ellos como una escuela muy bien pues qué te parece si vamos a la siguiente cápsula del dato extra para conocer más acerca de lo que hacen en el semáforo se aprende adelante vamos al dato extra a continuación escucharemos el testimonio de Dani quien participó en el proyecto de psicología en el semáforo se aprende hola estamos en el semáforo con Dani la primera que ya terminó el cuadernillo ¿cuánto sacaste Dani? 10 puro 10 puro 10 oye Dani cuéntame aquí ¿qué me dijiste que quería ser de grande? maestra maestra en la primera hoja Dani que quería ser maestra y después de 4 sesiones hoy que terminamos todo el cuadernillo ¿qué fue lo que me dijiste que quería ser? yo quería ser maestra doctora maestra y doctora o sea que en la primera sesión dijo que solo quería ser maestra y ahora ya también quiere ser doctora oye Dani ¿qué necesitas para ser maestra y doctora? tenemos que tenemos que estudiar estudiar tenemos que echarle ganas tenemos que tenemos que tenemos que sacar 10 estudiar echarle ganas y sacar 10 Dani ¿cuánto tiempo trabajaste conmigo haciendo este cuaderno? un rato un rato todos los martes yo venía con ella y le enseñé todas las profesiones que hay y miren todos sus 10 mira Dani fueron 10 ¿cómo te sientes de haber terminado todo este proyecto Dani? ¿cómo te sientes? me siento feliz se siente feliz porque la maestra viniera muy bien pues estamos ya de regreso con Yamima y queremos pedirte que nos cuentes más sobre las actividades y programas que llevan a cabo en el semáforo se aprende lo primero que que podemos ver en el video en el testimonio de Dani y que me llama mucho la atención es ¿de qué manera captan la atención de estos niños? ya nos platicabas que pues de un inicio llegaban con pizzas llegaban con comida llegabas con algunas dinámicas pero ¿qué tan difícil es captar la atención de estos niños? justo ese era mi miedo como docente de aula este siempre procuré el salón más bonito recuerdo que mi salón tenía baño espejos y yo creía eso ¿no? como que necesitábamos un aula adecuada y hay muchas teorías sobre eso y la primera vez que yo llego al semáforo las intervenciones duran dos horas la atención de los niños era mía todo el tiempo y trabajé temas como memoria percepción y esas dos horas los niños me dieron tanto respuestas ¿no? o sea y yo estaba trabajando en el semáforo recuerdo y pintaban y el viento y el camión y yo era la que volteaba porque yo no estoy acostumbrada a esos ruidos pero los niños sí ellos estaban como si estuvieran en su cocina realmente están tan adecuados a ese contexto que es muy difícil perder la atención de un alumno en ese momento porque ya esa es su normalidad la que se sentía rara era yo la que necesitaba su salón era yo entonces cuando termino mi intervención recuerdo que voy y me pongo a llorar ¿no? y dije como uff no sé si ellos no alcanzan a ver qué tan expuestos y qué tan vulnerables están o yo tenía ya muchas barreras que si no tenía esas condiciones no podía ser maestra ¿no? o sea si no llevaban el uniforme o si no sé creo que como docentes de pronto vemos muchas cosas que nos pueden incomodar para llegar al aprendizaje cuando la disposición decía Osbel ¿no? o sea el sujeto dispuesto a aprender es lo que permite que se dé esta construcción y en calle justo eso pasa hay mucha hambre y llegas con material diverso con cuentos con temas lúdicos y ellos están todo el tiempo atentos ¿no? una clase como es llegando hacemos una activación de cinco minutos una canción posteriormente nos vamos a un cuento estímulo de lectura donde cada quien puede leer un material y después íbamos a trabajar este cuadernillo pedagógico que estaba planeado para cuatro sesiones era mensual y Dani lo acabó con su diez ¿no? y Dani ahora lee súper bien y Dani comprende textos y Dani quiere ser maestra porque quiere andar en los semáforos dando clase ese es su sueño ¿no? dijo yo quiero ser maestra como tú porque quieren por todos los semáforos ayudándoles a los niños que no saben y yo quiso muy interesante sí, sí, sí la verdad es muy muy interesante este caso esta experiencia que nos presentas en en extramuros y quisiera también preguntarte justamente respecto a tu experiencia con estos niños ¿cómo mides el avance? ¿cómo sí que instrumentos utilizas para medir el avance que tienes con los con los chicos? ya veíamos un poco a través de los cuadernillos pedagógicos pues justamente eso el avance que tiene Dani al participar en esta actividad pues de inicio se hace una evaluación diagnóstica para ver dónde los ubicamos y en qué momento y proceso de aprendizaje en el que se encuentra y al finalizar hacemos también una auto evaluación donde justo Dani decía ¿no? bueno ahí estaba el 10 que ella dijo pues por mi participación porque siempre vine porque y la verdad ella trabaja muy bien tiene la parte de la auto evaluación donde pues se refuerza la autonomía y su auto estima y en el cambio de de la comparación del primer panorama y en el segundo panorama es bien difícil de pronto dejarles material y regresar a ver cómo está funcionando ¿no? entonces las tareas las hemos hecho de un lado más bien el tiempo que tenemos vivido con ellas es el que se logra y si se hacen evaluaciones como este cuadernillo el primero está enfocado en las profesiones en qué quiero ser de grande entonces por eso yo decía al principio ella empezó queriendo ser maestra y al recorrido del cuadernillo pues cambió a maestra y a docente con la evaluación final que se hace dentro del cuadernillo supongo que hay muchas Danis en todas las experiencias que has tenido con estos niños yo deseo que sea así también me parece muy loable la labor y también quisiéramos preguntarte respecto a cómo se involucran con los padres o de qué manera involucras a los papás respecto a que los autoricen o les permitan estar contigo en esta dinámica pues en calle hemos encontrado mucho tipo de papás por ejemplo la señora Rocío que es la mamá de mis alumnos el semáforo en el que yo lidereo ella está muy agradecida por el avance que han tenido sus niños y ella nos va a llegar y luego luego nos dice les dice a los niños ya váyanse a estudiar o sea y los niños se están vendiendo ¿no? venden mazapanes bolsas negras los más chiquitos piden pero en el momento de la escuela es donde la mamá dice váyanse con la maestra hay escenarios que los papás y sus condiciones los han orillado a eso ¿no? a mí hubo una semana donde me tocó ver como dos papás llorar y me decían maestra yo soy de Oaxaca pero soy diabético nadie me da trabajo yo sé que mis niñas no deberían de estar en un semáforo pidiendo ¿pero qué hago? ¿de dónde saco? yo ya estoy muy desesperado y es esto o no tener entonces hay papás que hasta nos quieren pagar ¿no? como maestra puede venir más veces a la semana y yo le pago porque mi hijo va muy mal mi hijo va a esto entonces hay una como un 80% muy agradecido ¿no? y los demás que tienden a ser de comunidades o tienen miedo de nosotros porque creían que pues el hecho sí es que los niños están trabajando y eso no está permitido y sí tenían como cierto recelo de saber si éramos de alguna institución de gobierno o si íbamos como espías o algo así pero la permanencia de que ellos vean que llegamos damos material trabajamos nos retiramos realmente no indagamos mucho ya cuando ellos tienen alguna necesidad se abren eso ha permitido como que este lazo se haga noble porque es honesto porque no tenemos un trasfondo solamente queremos ir a brindar educación a los niños y ese era nuestro objetivo primordial los niños pero nos pasó en un semáforo que una mamá me dijo maestra es que a mí me preocupaba mucho 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 mi hijo y ahora él ya está inmerso ¿cree que yo pudiera hacer la secundaria? mira yo me quedé en la primaria pero siempre tuve muchas ganas y ya no terminé entonces ahí hicimos un vínculo con INEA y ya los papás tenemos tres mamás estudiando la secundaria y un papá me dijo maestra es que yo acabé la prepa y a mí me gustaría estudiar en la universidad ¿cree que exista esa posibilidad? bueno ese tipo de cosas para nosotros ya es como un bonus ¿no? como algo que no esperábamos pero que se está dando que como el niño está aprendiendo y llega a la casa muy entusiasmado entonces la mamá ya también quiere entrar y entonces el papá ya quiere entrar y ahí si existe esta transformación no queremos que nuestros niños sigan en el semáforo son niños que mi abuelita estaba en el semáforo mi mamá estaba en el semáforo es lo normal es un trabajo que tiene una ubicación que tiene un horario que tiene un recelo por si llega otro individuo a ese semáforo lo cuidan como su lugar de trabajo pero entonces llegamos nosotros con la idea de que quieres ser de grande y los papás dicen si maestra si queremos que ellos cambien esto no queremos que repitan la historia de todos los que estamos aquí y ya nos hablabas un poco sobre pues la relación con con la comunidad en general con el cómo se involucran los padres pero en realidad y los voluntarios pero también quisiera que nos platicaras un poco cómo es la relación con la autoridad cómo se coordinan con las autoridades si existe realmente una comunicación con las autoridades o cómo se organizan respecto a cumplir con con los ordenamientos ¿no? Claro en el semáforo surge agosto en septiembre octubre me invitan a mí a la Secretaría de Educación aquí en Querétaro y me pregunta el secretario ¿no? como maestra es muy loable la misión es una población que de pronto se nos sale de las manos ¿no? y hemos intentado que pasen transportes y los lleven a alguna escuela hemos intentado me empieza a platicar como los intentos para poder cubrirlos ¿no? para poder suplir los derechos de los niños y no lo he logrado ¿no? entonces de pronto usted llega y me dice un semáforo dos semáforos tres semáforos y los va abarcando ¿qué quiere? ¿no? o sea ¿cómo puedo yo ayudarle? ¿qué le puedo dar? y en el semáforo no sale con no nace con ese objetivo no nace con el objetivo de tener ¿no? nace con el objetivo de compartir y de solucionar entonces yo le digo mire secretario la verdad es que yo no le puedo decir como unos sacapuntas porque gracias a la sociedad que se ha sumado pues mi comedor parece papelería y ya me van a correr de mi casa mis papás pero si usted me pregunta ¿qué me gustaría? y que creo que solo usted me la puede dar es validez oficial porque entonces yo salgo a la calle y decirle a un niño estudia y puedes cambiar todo lo futuro que viene pero ¿qué papel me avala? entonces el secretario me vincula con CONAF con INEA y con dos delegaciones y dicen la maestra quiere validez oficial ¿quién se la puede dar? y CONAF que está en comunidades alejadas y el Consejo Nacional de Fomento Educativo me dice maestra yo no tengo un programa así pero si el secretario lo pide podemos adecuar un programa para que usted salga a calle con validez oficial entonces se hizo ese trabajo y actualmente yo tengo validez oficial de preescolar primaria y secundaria con una clave migrante y con los papás tengo secundaria con el INEA entonces este este encuentro con el secretario nos permitió uno es un reconocimiento y una validez oficial y dos poderle brindar estos estatutos legales a nuestra asociación digamos formalizar ¿no? o dar forma oficial a todo el trabajo que ya estaban este haciendo ¿no? y supongo que también representa para ustedes una cierta seguridad de estar de que la autoridad tenga conocimiento en dónde están trabajando con quién están trabajando y y conozca todas las actividades este que ustedes están llevando a cabo y de alguna manera obtener pues cierta protección me imagino que que también el hecho de que sea ya conocido por las autoridades pues les brinda cierta protección y seguridad a las labores que ustedes llevan a cabo y en ese sentido ¿cómo ha cambiado a raíz de este acercamiento con las autoridades tu relación con la con el entorno en los semáforos? ya nos comentabas que pues me imagino que ha de ser muy complicado también la relación con los conductores ¿no? porque no todos somos buenos conductores nos hablabas ya también de grupos de vendedores en en los semáforos que quizás puedan ser pues alguna me imagino que en algún momento representó alguna amenaza quisiera que me comentaras más sobre este tema claro creo que donde tenemos más peligros es con los borrachitos o las personas que de pronto pasan con alguna inestabilidad y justo ¿no? o sea el otro día yo iba a mi semáforo y un borrachito me vio y mis niños me alcanzaron a ver entonces empezaron a gritar como maestra ahí viene la maestra ahí viene la maestra y él como que dijo ¿y esta quién es? ¿no? y se avienta hacia mí pero venía corre, corre, corre con los puños cerrados y yo dije ay no este me va a dar y entonces me aviento yo como a la calle y dije no prefiero porque había el tráfico estaba lento entonces me aviento hacia los carros y los carros también vieron que venía corriendo hacia mí y ya llegó al semáforo y me dicen mis alumnos como es que desde ayer nos está aventando piedras maestra ahí esto y lo otro pero en este caso si la señora del semáforo que está vendiendo en el semáforo habla se la pueden llevar a ella porque es vendedora ambulante y en ese espacio no está permitido entonces ya hablé yo y me presenté como la presidenta de la asociación en el semáforo se aprende pues ellos serán mis alumnos les expliqué toda la situación al policía y se quedaron conmigo durante toda la clase y yo ya les decía pero pues también importa como cuando no está la clase porque es cuando están más vulnerables los niños entonces ya seguido estamos dando clases y pasan los policías y pues nos saludan o temas de que ya reconocen que estamos ahí elaborando educativamente y que pues yo les decía ellos son mis alumnos y están dados de alta en mi programa y el programa está permitido aquí en la calle entonces tenemos que cuidarlos no es como que ahí un borrachito nos está de pronto poniendo en dificultades sino que realmente ellos son parte de algo muy bien pues hemos llegado a la sección lúdica del programa te invito a participar conmigo en la siguiente dinámica y bueno le pido vamos ya entonces a iniciar con el juego de palabras pasemos al siguiente bloque con este juego de palabras vamos a mencionar una palabra y te pedimos nos respondas otra que relaciones con la misma por ejemplo si yo digo maestro la respuesta podría ser mentor o amigo etcétera lista comenzamos lista conocimiento vida escuela la calle alumnos amigos futuro se construye semáforo vida también semáforo y vida calle escuela muchas gracias por participar en esta dinámica de relación de términos esperamos que te hayas divertido y pues un poco nos ayuda como a reforzar todas las ideas y todos los conceptos que hemos abordado en este muy interesante programa y bueno estamos ya en la parte final de esta entrevista ya en mi más y ya nos compartiste que este proyecto pues nace un poco también a raíz de la actual pandemia queremos pedirte que nos indiques con el regreso a las escuelas qué planes futuros hay para el semáforo aprende a hacer este actualmente seguimos trabajando en calle uno a uno con todas las medidas pero si para el próximo ciclo agosto queremos ya iniciar con la escuela formal un espacio seguro que atienda con amor muchas veces hemos visto que la burocracia es lo que deja afuera a los niños de la escuela como no tienes este papel afuera y la mamá es que se me inundó la casa es que tuve que salir por riesgos y hay muchas circunstancias en semáforo que cuando uno a uno se detiene a verlas se da cuenta que justo hacemos un acantilado y dejamos y soltamos entonces queremos hacer una escuela que brinde soluciones que si no tiene el papel nosotros le ayudamos a buscarlo que si no puede venir entonces nos podemos ver en un punto y traerlo hay que quitar todas estas barreras para el aprendizaje de acceso brindar oportunidades conociendo un escenario a la vez entonces en agosto pensamos ya es nuestro sueño ya tenemos el espacio este y ya lo estamos acondicionando para poderlo lograr una escuela una escuela de calidad donde se puedan dar clases de artes tertulia biblioteca ludoteca experimentos ciencias es un sueño que estamos planeando con mucho amor porque nuestros niños se lo merecen ellos merecen una educación de calidad y queremos funcionar como una escuela privada gracias a las donaciones que podamos recibir pero que para nuestros niños todo sea garantizarles inglés y invitarlos a soñar y que puedan construir el futuro que todos merecemos y en este sentido ¿cómo podemos contribuir o saber más sobre este proyecto? pues tenemos nuestra página que es en el semáforoseaprende.org redes sociales así estamos como en el semáforo se aprende yo creo que uno es la mirada ver una señora un día en un semáforo me dijo es que desde que salimos en la tele maestra ya nos ven en qué momento dejamos de verlos en qué momento creímos que un niño en un semáforo es parte del paisaje o es normal nosotros decimos que no es normal un niño vendiendo un niño tiene que estar en un parque en una escuela con sus papás pero en un semáforo no y menos expuesto a tantos riesgos que existen entonces uno es viendo observando cambiando la mirada dos es donando compartiendo realmente hablar de nosotros también es mucha ayuda porque socialmente queremos cambiar este corazón duro que ya se nos había hecho y queremos que conozcan nuestros alumnos por nombre que sepan quién es Dani cuál es su sueño que pasemos por el semáforo y les saludemos que justo estos reyes magos hicimos una caravana donde llegaba el rey y les decía tienes que estudiar no te pelees Dani sabemos que tú quieres hacer esto y nuestros niños se sentían muy especiales porque lo son entonces compartiendo observando siguiendo nuestras redes sociales hablándonos para saber qué necesitamos les digo siempre fue material material de escuela es lo que ocupamos así es ser parte donde en el semáforo se aprende pues sin duda nos estás demostrando que el aprendizaje y la educación formal no radica solo en las aulas también se puede dar donde haya un alumno con ganas de aprender y un maestro con vocación de enseñar como es la maestra y en mi mano y pues ya para concluir quisiéramos preguntarte este algo más que quieras compartir con el público de extramuros sí justo esta anécdota me pasó ayer hoy es el cumpleaños de Dani la niña que vieron en el video y en Reyes les dimos una cajita una learning box con seis cosas y una de estas cosas era un cuento ella le tocó un cuento que se llama bolitas de masa y ayer que fui a dar clase me vio llegar y me dijo maestra tengo un cuento ¿me lo puedes leer? Dani ya sabe leer y lee muy bien pero ella estaba esperándome para poder abrir ese cuento entonces le dije sí Dani tráetelo y ya lo abrimos y se lo leímos a todos y lo cerré empezamos clases matemáticas estuvimos haciendo unas operaciones y ya cuando me iba me dijo maestra y mi cuento y yo se lo había dado a su hermana que se llama Marisol tiene cuatro años entonces le dije se lo di a Marisol y Marisol dijo allá está la bolsa allá allá está y entonces Dani fue por su por su cuento y yo seguí guardando mis cosas y llega y me dice es que te lo quiero dar quiero regalártelo y yo le dije no Dani porque Dani tiene un cuento o sea Dani no tiene cien cuentos y me quería regalar uno de sus cuentos Dani tenía un cuento y me lo quiere regalar y yo le dije no Dani este cuento fue pensado para ti de los Reyes Magos es tu regalo y me dijo es que yo te lo quiero dar para que tú se lo cuentes a los demás niños de los semáforos y yo le dije ah entonces no me estás regalando un cuento me estás regalando una misión y me dijo sí porque yo sé que ellos pueden escuchar esta historia a través de ti ay no saben yo dije como tener mucho y dar es una cosa pero tener uno y dar es bien distinto ¿no? entonces creo que las olas de generosidad que me toca vivir en calle y de amor son lo que me permite seguir creyendo tanto en la niñez como en la sociedad como en el futuro y quiero dejarles esto que me pasó ayer ¿no? porque todavía lo traigo muy estremeciéndome de saber qué bonito es poder compartir aunque no tengas mucho pues sin duda en el semáforo en el semáforo se aprende que existen niños que tienen derechos y que debemos no perderlos de vista y permitirles el acceso y que en el semáforo también se crean milagros pues muchas gracias maestra Gemima Peláez coordinadora general y líder del proyecto en el semáforo se aprende a hacer por estar con nosotros por compartir tus experiencias y pues con esto terminamos la emisión de hoy esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales nos encuentran en facebook como arroba ilseoficial y en twitter como arroba ilseedus en youtube nos encuentran como ilse tv esto fue extramuros los esperamos hasta la próxima muchas gracias maestra un gusto hasta luego gracias a en el semáforo se aprende a hacer por su colaboración se despide y el c3 próximamente seré su guía en nuevas aventuras extramuros es cuanto un saludo un saludo un saludo